Voces Latinas celebra el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. El 15 de septiembre comienza el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, una celebración con más de 50 años de tradición. Hasta el 15 de octubre tendrán lugar centenares de actos y eventos por todo el país para reconocer la aportación hispana a la cultura de Estados Unidos. En 1968, el presidente Lyndon B. Johnson instauró esta celebración que comenzó como Semana de la herencia hispana. Veinte años más tarde, en 1988, fue el presidente Ronald Reagan, quien extendió esta conmemoración a todo un mes e incluyendo el 12 de octubre, el Columbus Day, una fecha emblemática con más vigencia que nunca. Este año millones de personas reivindicarán la herencia hispana como parte de la identidad de Estados Unidos desde su origen, en su historia, en su cultura y, como no, en el futuro del país.